Vámonos rápidamente a la moda ya que estaremos y con buena suerte, cruzando los dedos Mariana, ya estaríamos a la vuelta de la esquina del verano. Pasamos contigo. Ay sí, gracias Verónica. Tenemos que hoy en nuestro segmento de belleza nos acompaña una joven diseñadora de origen boricua que se ha destacado en el mundo de la moda por su mezcla de colores mediterranos y las texturas utilizadas en sus diseños de trajes de baño. Así que, bienvenida Lara, ¿cómo estás? Hola. Está hablando, como les dije, de Lara Gallardo. Bienvenida a Primera Edición. Cuéntanos, ¿tus diseños han sido expuestos en la Florida, Nueva York, Puerto Rico? Puerto Rico, California. Puerto Rico, California. Exacto. Muchos lugares. ¿De qué se debe ese éxito? Mucho trabajo, mucho esfuerzo y que al público le han gustado mucho los diseños porque está diseñado para el cuerpo latino. Las curvas, pues, por ejemplo. ¿Qué te parece si empezamos a ver a la modelo para ver este diseñito especialmente? ¿Salió una revista y todo? Sí, salió en Lucky. Este es el diseño retro y este es perfecto para la mujer latina que quiere cubrir un poco más, ¿no? Pero un poco sexy. Pero sexy todavía. Este diseño, el material, el diseño, cuéntame. Este es un diseño de Paisley que está muy de moda ahora mismo y las telas están diseñadas en Italia. O sea, el material lo traes de Italia y España, me dijiste. O sea, traído de Europa y lo confeccionan aquí. Exactamente. Ahí está, bellísimo. ¿Está muy de moda este tipo de traje de baño? Está muy de moda. Ok, vamos a ver el otro que eso ya es más bikini y más tropical. Eso ya es más Puerto Rico, diría yo. Más Puerto Rico, exactamente. Este es el estilo floreado, es un poco también, un poco de los estilos 40. Inspirado por los jardines de Provence, de Francia. Y este es perfecto porque cubre muy bien y para las caderas pues hace un molde perfecto. Ok. ¿Cuándo tú te especializaste en este mundo de los trajes de baño? ¿Cuándo tú dijiste voy a diseñar trajes de baño y voy a venderlo? En el 2001. Estaba en Barcelona y me entró un sentimiento como un relámpago. De negocio. Sí. Y empecé y hasta ahora estoy muy bien. Ok, tienes trajes de baño y también tienes accesorios, me mencionaste. Los arcillos que ella tiene y la pulsera son precisamente de tu línea. Exactamente. Tengo una línea completamente de accesorios. ¿En cuánto oscilan estos trajes de baño? Este traje de baño, por ejemplo, es $95 y los precios van de $90 a $150. $90 a $150. ¿Dónde los podemos encontrar? Pueden encontrarlos en laradiva.com y en laradiva.com hay una lista de las tiendas donde lo venden en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ahí está tu información, Lara Gallardo. 1186 Broadway Suite 902, el teléfono 212-689-1810 y laradiva.com. Vamos a decir que es .com. Bueno, aquí en la tarjeta decía .net, pero podemos hacer la aclaración, es .com. Aquí tenemos este nuevo diseño que el negro es uno de los favoritos de muchas de nosotras para que las curvas se vean más estilizadas. Este se llama papillón mariposa y tiene un corte, si ven aquí, tiene un corte y parece como si fuera nudo, pero no. Y entonces, la parte de atrás parece un bikini, ¿sabes qué? Es como una ilusión. Es como una ilusión. Aquí tenemos a Adele, que se le ve precioso ese traje de baño. El negro, bueno, el material es la licra igual. Y como tú dijiste, por detrás parece un bikini y por delante se ve esta parte de aquí adelante. Parece senso porque parece su piel, pero no es. Pero no lo es. Estela. Y estos vienen en muchos colores, en sólido y en print también, porque el sólido a veces hace uno verse más delgada. Este otro traje de baño también salió en la revista, aquí lo tienen. Está preciosísimo también, de igual manera. Y aquí tenemos otro bikini. Este color está precioso. Este se llama Saint-Tropez y va bajito a la cadera. Es más sexy. Este viene en muchos colores. Ahí lo tienen. Es como, está hasta elegante y todo por los detalles que tiene. Bien sofisticada. Mi línea es bien europea, pero con un poco un sabor latino. Ahí está. Carla Gallardo, muchísimas gracias por traernos este diseño de traje de baño precisamente para el verano. Bueno, pues ya se va, se tiene que poner en forma para el verano. Así que para lucir esos traje de baño que quedan bellísimos, pero también amoldan la figura, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias a Lara Gallardo. Y bueno, ya saben, la información se la voy a mostrar anteriormente. Para mayor información, laradiva.com Exactamente. Bueno, vamos a pasar ahora con Pedro Luis García. ¿Qué te parecieron estas modelos?